Con un emotivo mensaje, el presidente Barack Obama dice adiós a los cinco oficiales caídos en el horrible tiroteo de Dallas, Texas. Bernie Sanders al rescate. La candidata demócrata Hillary Clinton buscó el apoyo del veterano político en búsqueda del voto de la juventud. Y dan a conocer el video de la brutal golpiza que recibió un hombre latino a manos de la policía que tuvo que ser desconectado por la gravedad de sus heridas. Se negaron a compartir su aumento de salario con los pandilleros en Guatemala. Su decisión les costó la vida. Ya son las semanas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Las calles se convierten en un infierno para los turistas. Los jovencitos roban lo que pueden y a quien pueden. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con el gusto de todos los días su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con el emotivo mensaje del presidente Barack Obama, quien visitó Dallas, Texas, intentando sanar las heridas abiertas por el asesinato de cinco agentes en medio de las protestas por el abuso policial. Abel Álvarez nos tiene los detalles. Convertido en el sanador en jefe, ante una comunidad dolida por la muerte de cinco policías el jueves pasado, hoy llegó el presidente Obama a Dallas con un mensaje de unidad. En compañía del expresidente Bush y su esposa, además de los senadores Ted Cruz y el vicepresidente John Biden, intentó sanar las heridas destacando la labor de las fuerzas del orden y fue este homenaje el que se convirtió en el centro de su discurso. El mandatario ante una audiencia conformada por muchos policías agregó que el tiroteo en Dallas expuso serias grietas en la democracia estadounidense, pero pidió respetar la labor de quienes nos protegen. Y cuando a nadie, no importa cuánto buena su intención pueda ser, se envía a todas las policías asesoradas o asesoradas, nos despegamos a esos oficiantes, nos dependemos por nuestra seguridad. El presidente calificó al atacante como un individuo demente, pero defendió a quienes protestan pacíficamente por los incidentes donde murieron dos afroamericanos y pidió reconocer que todos forman parte de la misma familia estadounidense. Palabras que buscan cerrar la herida racial en el país. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Pero en realidad, la crisis por la que atraviesa Estados Unidos es mucho más aterradora de lo que se creía. Hace solo unas horas, la policía descubrió un plan que hubiera llenado de sangre las calles de Baton Rouge, en Luisiana. Tres hombres fueron arrestados por planear un asesinato masivo de policías en la ciudad. Un cuarto sospechoso está siendo buscado. Para llevar a cabo este plan, habrían robado un arsenal de armas de fuego de una casa de empeño. Y la guerra contra los abusos de la policía se trasladó ya a los juzgados. Los abogados de la familia del joven afroamericano Filando Castile, uno de los dos abatidos por los agentes, anunciaron que demandarán a la policía de Minnesota por la muerte de su hijo. Vamos a buscar justicia en su nombre, aseguró su abogada Glenda Hatchett. La ciudad de Los Ángeles, California, se sumó también al descontento nacional por los abusos de la policía. Vamos con José Ábalos, quien fue testigo de lo que se vivió en medio de una manifestación que exigía justicia. En Los Ángeles, California, siguen las protestas en contra de la brutalidad policial. Ahora exigen el despido del jefe Charlie Beck. Con gritos de la vida de las personas de color importan, piden se despida al jefe del departamento y se castigue con cárcel a oficiales que le hayan quitado la vida a una persona. Sabemos que la policía también mata a gente latina, a diversas personas, lo sabemos. Oscar Ortiz, un joven con un título universitario, dice haber estudiado el historial de este departamento de policía y asegura que es el más agresivo del país y que nunca escucha a sus ciudadanos. Pero el jefe Beck dijo que él no tiene que decir si va a haber disciplina para esos policías y no tiene que decir nada a nadie y eso no es justo para nosotros. Este tipo de demostraciones, según sus organizadores, ya no van a desaparecer hasta que el cambio sea más que evidente y se pueda volver a tener confianza en la policía. Cabe mencionar también que según estadísticas, el año pasado 21 personas perdieron la vida a manos de oficiales de este departamento y nueve más en lo que va de este año, poniéndolos como el departamento policiaco con más muertes en su contra de todo el país. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Cierre de Edición. Pero de nada sirvieron las protestas. La Comisión de Investigación de la Policía de Los Ángeles aseguró que la policía que participaron en la muerte del joven Rebel Jones no van a recibir cargos porque actuaron conforme al reglamento. Bernie Sanders por fin sucumbió ante los deseos del presidente Barack Obama y de su contrincante por la presidencia Hillary Clinton, que ahora busca inclinar la balanza a su favor y atraer el voto de los jóvenes a los cuales cautivó el veterano senador por Vermont. Vamos con Carlos Vázquez para que nos explique. Atrás quedaron los ataques políticos de la campaña, pero hoy por fin Bernie Sanders le dio el apoyo que tanto esperaban Hillary Clinton y también el Partido Demócrata. Este respaldo se hizo esperar más que el del presidente Obama y en New Hampshire fue recibido de gran manera por la precandidata. No puedo ayudar pero reflejar cuánto más disfrutada esta elección va a ser ahora que estamos en el mismo lado. Porque, ¿sabes qué? Estamos más fuertes juntos. Este apoyo es como un respiro para Clinton, quien no ha podido conectar con los jóvenes, quienes en su mayoría continúan sin confiar en su discurso. La imagen que se ha presentado de Hillary Clinton está muy alejada en términos ideológicos de lo que están pidiendo los jóvenes en este momento. Me parece que el apoyo tiene que ver más con la unidad dentro del partido que con las posibilidades reales de que los jóvenes la vayan a apoyar. Pero en medio de este mar de dudas, hay quienes consideran que el apoyo de Sanders tendrá un efecto positivo. Por más que apoyemos a Sanders, es momento de unirnos y de que otras personas, otros candidatos no lleguen hasta la presidencia. Lo cierto es que esta nueva unión podría ser la salvación que necesita Clinton para llegar sin problemas a la Casa Blanca. ¡Muchas gracias! Pero el astuto de Donald Trump no se pierde en ninguna ocasión y se lanzó a la conquista de los deseados seguidores de Bernie Sanders, a quien criticó por vendérsele a Hillary Clinton. Según el magnate, los simpatizantes de Sanders están molestos por su decisión de apoyar a la virtual candidata demócrata y a ellos les envió un contundente mensaje. Les dijo que por supuesto que son bienvenidos a sus filas de seguidores. En realidad, los republicanos esconden un terrible plan, no solo en contra de sus rivales demócratas, sino también en contra de los inmigrantes. Rosa María Orbach nos informa cuáles fueron las filtraciones que se han hecho y cuáles son sus planes si llegan a ganar la presidencia. Donald Trump se prepara para su gran noche a unos días de la Convención Nacional Republicana. Lo ha anunciado con bombo y platillo y asegura que será un gran espectáculo por las celebridades que invitó, así como empresarios y políticos de su mismo partido. Pero no todo lo que brilla es oro. Los republicanos latinos no aparecerán en este evento. Su servidor, que ha sido presente en las últimas dos como delegado, decidió no ir. Igualmente muchos de mis compañeros republicanos que no están de acuerdo con Donald Trump, tampoco quieren ir porque nadie quiere estar asociado con Donald Trump. Se ha filtrado información confidencial sobre los planes que tiene el partido republicano en contra de la comunidad indocumentada. El proyecto de hacer el muro y continuar separando familias mixtas con las deportaciones. María Luisa Arredondo, periodista, asegura que será muy difícil llegar a la Casa Blanca sin el apoyo latino. Si un candidato a la presidencia no tiene el apoyo de los latinos, es prácticamente imposible que llegue a ser presidente de Estados Unidos. La retórica de Donald Trump ha hecho serias divisiones hasta dentro de su mismo partido. Pero para la comunidad hispana, aunque cambie su perspectiva para ganarse el voto latino, él siempre será un lobo con piel de oveja. Pero mientras Donald Trump anuncia con gran esplendor esta convención republicana, también se avecina la ola de protestas a lo largo y ancho del país. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar el aterrador video que muestra un abuso de la policía contra un latino al que le causaron la muerte. Además, la sentencia a muerte que tiene temblando a los choferes en Guatemala les corre el miedo por las venas. También el terrible accidente de trenes que mantiene en luto a los italianos. Las imágenes son impactantes. Más adelante, a pocos días de las Olimpiadas en Brasil, la inseguridad está a la alza y los asaltos a la orden del día. No se vayan. Para avivar aún más la polémica sobre el uso de la fuerza excesiva, la policía de Anaheim, California, ha revelado un video que muestra cómo un indigente latino sufrió los disparos de una pistola Taser que finalmente le causó la muerte. El video hasta ahora era desconocido. Muestra cómo dos agentes someten a Vicente Valenzuela, de 32 años, quien intentó huir, y es cuando utilizan el arma eléctrica para neutralizarlo. Este material está siendo analizado y se espera que se use en contra de estos policías asesinos. Y nos vamos hasta el sur de México, en donde se viven días de verdadera agonía. Nuestras cámaras se dieron a la borde de recorrer Oaxaca para descubrir la realidad de una ciudad que está sitiada y está en hambre. Juel Burgo nos informa. El rótulo a la entrada es una bienvenida a Oaxaca de Juárez, pero nadie prepara al visitante sobre la realidad que encontrará al ingresar a la ciudad. A simple vista todo parece normal, pero en los rostros de la gente se observa la tristeza. Lo que más abunda es la zozobra, porque lo demás es escaso. No hay comida ni trabajo. Los negocios se están cerrando. La causa de esta situación son los bloqueos que mantienen los maestros que están en contra de la reforma educativa. En tiempos normales, esta zona de la ciudad estaría llena de turistas, pero ahora no se observa movimiento. Igual pasa con la mayoría de negocios del centro de la ciudad. Arnoldo García es uno de los comerciantes que se niega a cerrar. Casi todo el día permanece sentado, a la espera de los clientes que no llega. Pues estamos en bancarrota, sinceramente, porque hay muchos comercios que han cerrado, ¿no? Porque no tenemos, ahora sí, no hay ventas en el centro. La realidad de Arnoldo García es la misma de Elena Corona, otra comerciante. Aún tiene abierta su tienda de calzado, aunque nadie llegue a comprar. Ya está muy baja la venta, ya no hay venta. Lo peor es que no se ve una salida a la crisis que vive la ciudad. Sus residentes seguirán esperando que ocurra un milagro, mientras tratan de sobrevivir en medio del encierro y la escasez. Joel Burgos, cierre de edición. Nos trasladamos a Guatemala, en donde ya es insoportable trabajar para los choferes de tránsito de transporte público. Ya no pueden, los extorsionan, los asesinan los pandilleros que han convertido su oficio en un verdadero infierno, como nos dice Jenny Guerra. El bono 14 fue la sentencia de muerte para seis choferes de autobuses en Guatemala en las últimas 72 horas. El gobierno autorizó ese pago extra a los trabajadores, pero los pandilleros se los están cobrando con dinero o con su vida. Es muestra de que la violencia nos tiene de rodillas. Los choferes ya no saben qué hacer. Están cansados de pagarle a los pandilleros la cuota semanal que les exigen. Dicen que con lo que ganan no les alcanza para hacer un pago extra. El terror que se vive en los autobuses y la incertidumbre, miedo de parte de los usuarios, pilotos y ayudantes, es alta, es grande. El miedo corrió por las venas de los conductores que decidieron no trabajar porque no quieren morir y eso afectó a miles de usuarios que no tuvieron cómo movilizarse. Las autoridades habían ofrecido que en cada autobús viajaría un soldado o un policía para protegerlos, pero eso se quedó en promesa, dejando a los indefensos choferes a merced de los asesinos. En Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, un terrible choque entre dos trenes en Italia mantiene en luto a un país entero. Las imágenes son impactantes. Además, en El Salvador, la muerte de un alcalde caldea los ánimos de un pueblo que clama justicia. También, sin policías que quieran trabajar, en Brasil los asaltos a lo descarados son el pan de todos los días, a menos de un mes de las Olimpiadas. Italia está de luto. Lloran las víctimas de una de las peores tragedias ferroviarias. Estas son las imágenes que muestran la magnitud del accidente entre dos trenes en la región de Apulia, al sur de Italia. Al menos 27 personas han muerto, pero la cifra podría aumentar debido a los 50 heridos, de 18 de ellos de gravedad. Las víctimas fallecieron en medio de los vagones destrozados y los hierros retorcidos de este terrible accidente. Venezuela bien podría estar al borde de convertirse en una dictadura militar. Gilda Gutiérrez nos dice que ya hay pruebas de que estas son las intenciones del presidente Nicolás Maduro. Durante las últimas semanas los venezolanos han sido testigos de un fuerte movimiento militar que los inquieta. En la primera fase del ejercicio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que son preparativos de posibles ataques extranjeros, pero muchos temen que se esté preparando las condiciones para una dictadura militar, donde será imposible criticar las acciones del Estado. El mismo mandatario se ha encargado de alimentar los rumores al afirmar que Venezuela necesita un poder militar más poderoso y cada vez más grande para enfrentar una guerra no convencional. El presidente ordenó ejercicios de defensa en momentos que arrecia el conflicto social y los intentos de la oposición por sacarlo del poder a través de un referendo revocatorio que según él es parte de un plan para derrotarlo. Y la empresa Kimberly está en manos de los trabajadores. Ante este inquietante panorama que se vive y temiendo lo que vendrá, algunas empresas extranjeras comenzaron a cerrar. La estadounidense Kimberly Clark suspendió sus operaciones dejando a cientos de personas sin trabajo. Esta tarde el gobierno tomó el control de las instalaciones. Hilda Gutiérrez, Noticiero, Cierre Edición. En El Salvador, el cobarde y vil asesinato del alcalde de un pueblo levantó a toda una comunidad que exige el fin de la violencia. Ahí estuvo Josué Natan Baquis, quien fue testigo del dolor que se vivió en el último adiós de la víctima. Fue una marea de gente la que se volcó a las calles del pueblo de Tepetitán en el departamento de San Vicente, El Salvador, para dar el último adiós al alcalde Guillermo Mejía. El edil fue despedido en medio de la indignación y el rechazo de la ciudadanía por la cobarde forma en que los pandilleros lo mataron. El ambiente era de dolor y la tristeza de la ciudadanía era evidente por la partida de su líder. La carroza fúnebre hacia el Campo Santo estuvo encabezada por la fotografía del alcalde asesinado porque se negó a pagar 30 mil dólares de extorsión para que le perdonaran la vida. Estas acciones que son de terror no van a amilanar nuestra decisión de continuar luchando por la paz, por la defensa activa de lo que hasta ahora hemos hecho. Las autoridades niegan que estos crímenes sean por una oleada de atentados en contra de funcionarios públicos a pesar que es el segundo alcalde y dos concejales que mueren a manos de pandilleros en lo que va del año. En El Salvador, Josué Natan Baquis. Noticiero Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la sede de los próximos Juegos Olímpicos se convierte en la más peligrosa de la historia. Además, en alerta a los músicos en México tras una emboscada en contra de la banda El Recodo. No se vaya. En la ciudad de Río de Janeiro, sede de los próximos Juegos Olímpicos, parece que sufre ya una maldición. Graves enfermedades, violencia política y ahora peligrosos rateros. Vamos con María Teresa Sarabia que nos tiene el informe. Los turistas que piensan asistir a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, tienen un nuevo problema de qué preocuparse. Los asaltos de menores de edad que han convertido las calles en un infierno. Así operan los pequeños rateros, como rapiñas listas para lanzarse sobre sus presas al menor descuido. Es tan grande el descaro que no se esconden. A plena luz del día persiguen a sus víctimas por las calles y pegan el zarpazo. Roban cualquier objeto que tengan las personas a la mano y casi siempre logran su objetivo. En las imágenes que fueron captadas desde el balcón de un hotel por un empresario, no se vio a ninguna gente en la zona. Esto demostraría que con la próxima llegada de cientos de turistas y deportistas, los rufianes harán su agosto. Si ya era un peligro asistir a los Juegos Olímpicos en Brasil por el Zika y la convulsión política, ahora hasta hay que protegerse de los niños y adolescentes ladrones. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Desde temprano se habló de que una caravana de la banda El Recodo fue atacada a balazos, así como lo escuchan. Cuando se desplazaban por la zona de Libramiento Norte en Michoacán, en la página oficial de la agrupación musical, se dio a conocer que las unidades transportaban equipo de la agrupación y que uno de los conductores alcanzó a recibir un rozón de una bala. Los integrantes nunca estuvieron en peligro, sin embargo, siguieron su paso, pero sí fue lastimado este conductor. Y para el final les presentamos a la chica que está levantando la temperatura este verano. Se trata de Yasmín Chaparro, quien muestra todos sus atributos en estos videos. Que tenga usted una excelente noche. Yo soy Pedro Ferriz, los espero el día de mañana y recuerde, hagamos historia. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó.